hola gente creativa aquí estoy otra vez con un álbum que he hecho para mi prima me dijo que si podía hacerle un álbum y ella lo va a regalar y este pues aquí está este es mi álbum es para un bebé un niño y no compre nada todo lo que está aquí lo tenía ya y guardado y no quería comprar cosas porque luego nomás los usas en el momento y ya después la guardas y pues dije no 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 voy a tratar de usar lo que tengo y pues aquí esta es la portada y acá está con imán si pueden ver y luego la parte de atrás y acá y dice 100% hecho para ti y la colección de papel que usé fue esta de recollections no dice el nombre pero es de niño y niña y creo que vienen como cuatro cuatro de cada página cuatro diseños y ya he hecho un álbum con este papel igual para un niño pero de niña no he hecho pues vamos a empezar y al abrirlo aquí puse una mujer embarazada y dice beautiful mommy to be una mamá bonita y acá este es un warfo así en fotos aquí caben más fotos este no lo pegué para que quepa la foto y luego aquí que dice yo y mi familia y aquí dice besos con un chupón igual aquí caben más fotos y luego este que dice matthew el nombre del bebé y el nombre de su hermano y aquí le pegué una camarita y éste es un acordeón un álbum de acordeón así y luego empezamos con los meses y aquí dice mes 12 2 y este tuve que hacerle una bolsita aquí porque si no no me iban a caber todos los meses y pues ahí es 2 3 y 4 y luego 5 6 7 8 y lo dejé simple 9 10 así porque es para un niño y no quise ponerle cosas muy cargadas 11 12 y aquí le puse para el primer cumpleaños y si pueden ver que me sale un poco chueco y así es y ahí se ve un poco chuequecito y aquí es de dice mi bautizo igual lo abro y es otro warfo así y luego aquí en la orillita este que lo cierra dice matthew el nombre del bebé y tiene dos manitas y pues sí este es el álbum así se ve me gusta como se ve se puede parar así y luego así y pues sí este espero y les haya gustado mi álbum este y déjenme saber qué piensan y ahí nos vemos en el próximo vídeo bye